Desde el norte traigo en el alma La alegre samba que canto aquí La que bailan los cucumanos Con entusiasmo propio de allí Cada cual sigue a su pareja Joven o vieja de todo bien Media vuelta y la compañera Forma una rueda para seguir Viene el gaucho, le hace un floreo Y el zapateo comienza aquí Sigue el gaucho con su floreo Y el zapateo termina aquí Para las otras no Para las del norte sí Para las tucumanas Mujer galana, naranjo y flor Todo lo que ellas quieran Que la primera ya terminó Por fin no viera Compadre de aquellos bailes que hacen allí Tucumanos y tucumanas Todos se afalan por divertir Se hace linda esta mala vida Y así se olvida que hay que sufrir Empanadas con vino, jarra Y una guitarra, bombo y violín Y unas cuantas cosas bizarras Pa' que la farra pueda seguir Sé que parten de esos coleros Viejos puanteros que hagan reír Para las otras no Para las del norte sí Para las decimoca Mis ansias locas están allí Para dejarles mi alma En esta zamba que canto aquí